y bueno seguimos entonces ya ahora con la tercera novela verdad oye los premios soberanos van a tener que abrir esta esta categoría en la próxima entrega así que bueno dj sammy dice que con la romaría sólo es de trabajo pero salió un vídeo donde ellos están abrazando ahí en un par por eso mi cara el productor musical dj sammy aseguró que entre él y la cantante romaría solamente lo une una relación laboral laboral durante su participación en el programa de alufoque reiteró que sólo trabajan y que pues se conocieron por un proyecto musical aunque han admitido aunque admitió que se han salido juntos dice que entre ellos existe una química y destacando que es una mujer muy bella reiterando que ambos solo están trabajando lo repitió mucho sin embargo en un vídeo que se ha difundido recientemente se observa cómo esta pareja se acaricia muy de cerca verdad tienen una confianza muy muy cercana entre ellos muchachos lo ponen ahí el vídeo donde pues se observa a dj sammy como le agarra la cintura al artista como si fuera a darle un beso y ahí vemos vídeos de hace tiempo verdad entre dj sammy y la rosmaría la rosmaría dijo que no tenía nada con él hoy ayer pues la entrevista que era esperada el día sammy no luego pero circula ese vídeo vamos a ver si lo ponen ahí muchachos ese vídeo increíble es una película monta porque salió un vídeo esta mañana se ven en un parque como abrazándose de lejos y lo captaron entonces ya yo creo que yo creo que ya es un montaje desde el mismo día examen tú me entiendes un montaje tú me entiendes yo quizá tienen algo y que hay que venir con la película de que no para que la gente sigue especulando ahí está entonces esta muchacha se le tira arriba que si yo que con una confianza de esa confianza de que de que yo lo abrazo y van a siempre hay algo peligroso porque estamos acostumbrados a todo eso ya entonces y mira eso de que yo dije juntos y que de lejos hablando de ahí están ellos hablando desde acá de canta y mira mañana no me grabo un demo tuve mata como el cielo cuando me lo mata y de a mí me da pena que la romaría se vea envuelta en este lío en este sonido porque ya no lo necesita los aromarías no necesita sonido para brillar entonces un grabó con romero grabó con la perversa con quien más oye me camino camino la mira ha salido en medios internacionales destacando el talento y la calidad de esta muchacha entonces ya no se necesita sonido con invernos con dj sammy que yo tengo problemas yo no tengo nada en contra de esa vez pero con chale en serio en serio nos llamó un fanático del programa salud sí 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 hermano para opinar con respecto a los vídeos que se están pasando desde el dj y la artista si yo entiendo que ellos por lo menos están como mandando en verdad como dicen popularmente es algo que ellos están tratando no pueden decirme a mí que como dice el dj que no están que no también no no están en algo algo pasa por su corazón de que se sienten cómodos y no pueden decir que no está porque definitivamente si se usan el vídeo como prueba definitivamente reluce como que están en algo gracias gracias a usted bueno está gracias por su llamada y como yo digo ellos puede ser que tengan algo pero aprovechando la farándula ponen a la gente especular porque la primera vez que a sammy lo sentaron para hablar de jaylin él lo negó y a las dos semanas lo vimos agarrado de mano aquí que yo fui uno de los que tuvo esa primicia bueno uno el único que tuvo esa primicia salen agarrado de mano aquí y a la semana entonces sale de que que ya tengan una relación ha sido entonces ahora tan ahora y ahora él está utilizando las rojas que que no de que siento sea entonces lo vemos de que abrazado para el final salir con al final de la novela salir que que sí tú me entiendes entonces yo veo eso raro y y y y y